¡Hey! ¿Qué pasa, brothers troncos? ¿Cómo estáis? Perdonad mi cara de demacrado, pero la enfermedad continúa, brothers. La enfermedad está avanzando. Y aunque la enfermedad avance, día 9, noveno vídeo. Sí, brothers, lo estamos consiguiendo. Seguimos necesitando mucho tu ayuda, así que un buen like no puede faltar en este vídeo para que sigamos con el nuevo récord de 15 vídeos en 15 días, a pesar de que, por el camino, una especie de ébola me está matando. Porque yo soy de esos que nunca se ponen enfermos, pero cuando se ponen enfermos, hijo, es que voy a morir. Así que solamente con tu like sobreviviré probablemente. Y sí, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que se llevaba muchos meses hablando y es el destino de Álvaro Bautista y muchos se pensaron, incluso yo llegué a planteármelo, si es que Álvaro Bautista podía haber firmado con KTM MotoGP. Así que vamos a ver dos cosas en este vídeo. Uno, el destino final y el porqué de ese destino final de Álvaro Bautista y, ¿qué está pasando entonces si ahora Álvaro Bautista no va a KTM MotoGP? Porque KTM está demasiado parada. Pero es que además a KTM le están creciendo más los problemas. Pero eso lo vamos a comentar al final de este vídeo, o sea, después... Lo vamos a comentar después, más adelante en este mismo vídeo. Así que ya sabes que si no me conocías antes, yo soy Iron Friend y hablamos muchísimo de MotoGP Super Vice Competición, incluso yo mismo compitiendo en Supermotar, haciendo todo lo que puedo y, por supuesto, con vídeos de Motoglogs y pruebas de motos. Así que puedes suscribirte con ese botón rojo que tienes por aquí, aquí abajo ahora mismo, darle a la campanita y así te activa todas las notificaciones. Ya sabes que ayer lo hice oficial por primera vez, ahora sí que sí. Si quieres que tengamos un equipo de Moto3 en el Mundial de MotoGP, esta es nuestra oportunidad. He creado un Patreon, brother, así que te dejo el link en la descripción de este vídeo para que puedas ir y echarle un vistazo. Allí te encontrarás nuevos vídeos especiales como el de hoy, que ya hay un nuevo vídeo que solamente se puede ver allí. Otro tipo de contenido que lo que va a pasar es que lo verás antes allí que aquí y otro tipo de cosas especiales como, por ejemplo, salir en las pantallas finales de mis vídeos, etc. por agradecimiento a todo tu apoyo. Así que cualquier persona que me quiera apoyar en Patreon se lo estaré agradeciendo toda mi vida entera y, por supuesto, pues con vídeos especiales y un montón de contenido que no debes perderte si esto te gusta de verdad. Así que, como digo, en el primer comentario fijado te dejo el link de Patreon, ahí le puedes echar un buen vistazo. Y ahora sí, ¿qué ha pasado con Álvaro Bautista? Lo que tanto se hablaba, pero ojo, porque ahora es muy fácil decir lo que tanto se hablaba. Realmente llegó un momento en el que no tenía ni pinta de qué iba a pasar, pero finalmente sí ha sido así después de todos los rumores. Y es que Álvaro Bautista ha fichado por el nuevo equipo de Honda HRC Superbikes. Y dices, ¿nuevo equipo? Sí, brothers, porque es que Honda HRC hoy en día no existe en Superbikes. No estaba en Superbikes. Por eso la moto de Honda no es una gran moto, entre otras cosas. Finalmente, Honda se ha cansado de hacerlo muy bien en MotoGP gracias a Mark Márquez, pero no tener una moto ni digna siquiera. Porque lo que ha hecho este año, para que os hagáis una idea, su mejor moto este año está en la decimoséptima del campeonato con solo 26 puntos. Pero es que encima eso ha sido Leon Camier, que se ha perdido 5 carreras. Entonces, por una lesión en la espalda. Pero es que su compañero que sí ha corrido todas las carreras, Kiyonari, solo tiene 20 puntos. Y la única Honda no oficial que hay, que es de Alessandro Delbianco, del cual hablan maravillas como piloto, está el último con solamente 19 puntos. Entonces, es la Honda una moto totalmente desastre. Es como la Aprilia de MotoGP. Y claro, eso da muy mala imagen a Honda. Y Honda empieza a darse cuenta de que, aunque MotoGP es muy visto, Superbikes vende muchas motos. Porque con el rollo de que se corre con la moto de calle, con la que tú te vas a comprar aunque esté empepinada, pues eso es muy importante para los clientes. Y yo, sinceramente, lo veo así. Yo me compraría antes la moto que quisiera comprarme por el resultado de Superbikes y por cómo va esa moto que yo quiero en Superbikes, que no por la moto de MotoGP. Puede ser que a lo mejor algunas estén muy empepinadas. Por ejemplo, se hablaba de que la Panigale V2 de entonces, no tenía nada que ver con la Panigale de la calle. Había mucho dinero metido en esa moto. Mientras que otras motos, pues sí que son más similares a lo que hay. Pero da igual. Siempre tendrá mucho más que ver lo que te compres con Superbikes que no con MotoGP. Que evidentemente, por ejemplo, cuando antiguamente, si tú te comprabas una Panigale, era V2, no un motor V4 como el que llevaba MotoGP. Ahora sí es la Panigale V4, ¿vale? Entonces, Honda se ha dado cuenta de este detalle y que ya basta de hacer un poco el ridículo que desde el 2006-2007, Tousland no ganó un mundial con Honda y desde entonces nadie ha vuelto a hacer nada. Solamente Jonathan Ray consiguió hacer algunas cositas simpáticas, sobre todo en su circuito de casa. Y digo de casa, me explico, que era el de Holanda, Asen, porque era donde estaba el equipo Tenkaté, que era el equipo oficial Honda. ¿Os suena a esto que os acabo de decir? Nunca había existido el equipo Honda HRC. Es decir, el verdadero Honda llegar y ¡pum! Sino que cogían a un equipo, cogían sus logísticas, sus historias y todo y le daban el equipo, el material oficial. Nunca será lo mismo que se presente allí, digamos, el propio equipo oficial. Y Honda ha dicho, ya basta, hay que cambiarlo. ¿Y quién es la persona indicada para cambiar esto? Un piloto con experiencia, un piloto que ha llegado a Superbikes y lo ha hecho bien desde el primer momento, a pesar de que el final de temporada no haya sido tan maravilloso. Un piloto con experiencia también en desarrollar motos y un piloto al que conocemos ya, porque ha trabajado en Honda y ha conseguido podiums en MotoGP. ¿Cómo se llama este piloto? Álvaro Bautista. Álvaro Bautista tenía un problema y es que también, por si os estáis preguntando por qué va a fichar por Honda y por qué no se ha quedado en Ducati, es muy sencillo. Álvaro Bautista ya tiene 33-34 años, probablemente está ante su último o su penultimísimo contrato importante. Será difícil mantenerse en unos estatus tan importantes dentro de 4 años, porque ya estará cerca de los 40 y a no ser que siga ganando sin parar. Entonces, bueno, me callo. Pero será difícil. Necesitaba pensar su último contrato en hacer un poco de caja y me parece totalmente normal y lógico. Sobre todo por la situación en concreto. ¿Cuál es la situación? Que estaba en Ducati, que había hecho lo que nadie había hecho, que le ha pegado un baño al baño María a su compañero de equipo, que es Chas Davis, y que la oferta de renovación que le hizo Ducati era por un presupuesto, es decir, económicamente inferior a lo que cobraba su propio compañero. Es decir, que al compañero al cual le había pegado una paliza, le había demostrado cómo se pilota esta moto y tal, iba a seguir cobrando él más que él. Ducati, por favor. Ahí no estás demostrando que realmente te interesa el piloto. Aún así, Álvaro Bautista dijo, vale, perfecto, me quedo con estos fijos. Para que vosotros sepáis, las cifras que yo controlo, más o menos, se mueven en que este año Álvaro Bautista aceptó una oferta incluso inferior, que era de 200.000 euros, pero con un bonus de 20.000 euros por cada victoria. Calculad todas las victorias que ha ganado, que me parece que ha ganado entre 14 y 15 carreras, más o menos, pues por 20.000. Es un buen dinerete. Le ha salido redonda la jugada porque se ha llevado más pasta en primas de victorias, es decir, ha sacado más de 300.000 euros, cuando solo en fijo ha sacado 200.000 euros. Pero es que el año que viene le ofrecían 400.000 euros y punto. Hagas lo que hagas. Lo cual, para un mal piloto está bien, pero para un buen piloto como él que sabe que podía ganar mucho y muchas carreras y un campeonato, pues dijo, no. No, porque encima, entonces al final voy a ganar menos que incluso este mismo año. Y encima voy a ganar menos que mi propio compañero. Y eso no tenía sentido. Eso no tenía ningún sentido. Está claro que Ducati se había pillado las manos porque el problema era que Chas Davies ya firmó el contrato el año pasado. Es decir, no es que este año firme un nuevo contrato con su mala temporada, sino que ya lo había firmado antes entonces era la segunda parte del contrato. No había marcha atrás. Pero claro, ya no le puedes ofrecer tampoco un contrato inferior a un piloto que lo está haciendo 10.000 veces mejor que este piloto. Ducati no se quiso mover de esa cifra, no entiendo el por qué. No sé si porque realmente creían que Scott Redding podía ser un muy buen piloto igualmente y por eso ofreciéndole incluso menos que lo que le ofrecieron a Álvaro Bautista viene encantado y puede hacerlo muy bien. Scott Redding que está a puntísimo de ganar el BSB, el British Superbikes, que es un campeonato que quiero hablar de él pero me lo estoy tomando con calma para elegir el día perfecto porque es súper interesante todo lo que tengo que contaros sobre ese campeonato y como digo, está a punto de ganarlo con una Panigale V4 que encima no utiliza ni electrónica. Por tanto, lo lógico será pensar que llegará y se adaptará relativamente fácil y bien a esta moto para hacer un muy buen resultado en el Mundial de Superbikes pero eso es a priori. Mientras tanto, Charles Davis si no hace un giro importante en el Coco seguirá paseando porque pasea para hacer luego tres carreras bien al año pero con una moto con la cual su compañero demostró ser súper competitivo. Por tanto, mientras tanto, no se le frenó y llegó Honda y vino y dijo vale, ¿cómo podemos traerle? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos pelas. Nosotros tenemos un proyecto que puede enamorarle, que puede molarle, que le convertiremos en el número uno indiscutible y que todo lo que él nos pida se lo traeremos. Y dice ¿y qué es lo que está fallando este año? Pues entre otras cosas que van saliendo a la luz es que Ducati por lo visto no ha traído todo lo que ha pedido Álvaro Bautista, la moto no ha ido evolucionando y eso también le ha enfadado mucho a Álvaro Bautista y él precisamente critica que varios de los malos resultados se han debido a eso porque la moto sigue teniendo los mismos problemas que en la primera carrera que es que no gira la moto. La moto no gira con respecto a la Kawasaki por ejemplo, le cuesta mucho abrir gas, subvira muchísimo aunque luego sea un superavión en las rectas. Entonces, bueno, esto recuerda un poco a la Ducati antigua de MotoGP, la que era más difícil de llevar que ya no es tanto la actual, ¿no? Bueno, pues llega Honda y dice vamos a hacer una cosa ¿qué te ha ofrecido Ducati? 400.000 euros, vamos a poner que 400.000 euros más las victorias de este año con el plus de este año serían otros 300.000, por tanto 700.000 euros, ¿no? Pues nosotros ponemos 800.000 euros encima de la mesa y le han puesto 800.000 euros encima de la mesa más probablemente variables. Estas variables no han trascendido, no se saben, no se conocen, pero estoy convencido de que hay variables. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Honda igual que Ducati que es por eso por lo que también Ducati lo hizo muy inteligentemente necesita ganar carreras y sabe que va a ser muy difícil sobre todo desde el principio de temporada con una moto nueva porque Honda otra cosa que ha hecho convencer al balotista es venimos con una moto super nueva, no tiene nada que ver con la anterior, por lo visto el chasis está basado en la MotoGP lo cual no sé si es una gran idea teniendo en cuenta he visto lo difícil que es de manejar esa MotoGP pero bueno el chasis basado en una MotoGP se supone que será un paso superior a la actual un montón de nueva tecnología dicen que la electrónica será casi de MotoGP ya veremos pero la electrónica de MotoGP la hace Magneti Marelli para todos es igual no es de Honda pero bueno ya veremos si es cierto que tiene mucha experiencia con ella por otro lado también se supone que van a traer un motor muchísimo más potente que es una de las cosas probablemente en las que más falle y bueno se hablaba mucho de un par de cosas que ahora vamos a hablar de esta moto que a mi ya me han empezado a decepcionar así que darme un segundo entonces Álvaro Bautista finalmente es convencido se le llevan va a estar el año que viene en Honda veremos si ha hecho lo correcto o no a nivel económico lo ha hecho porque va a ganar mucho más dinero por supuesto a nivel deportivo igual ha firmado su sentencia de muerte porque como he dicho si firmas por dos años para que llegues a una Honda que no funciona o que no se sabe si va a funcionar o no pero de primera lo lógico será que una moto nueva no funcione y menos una Honda que lleva mucho tiempo sin funcionar y menos un equipo que es nuevo porque es HRC NSBK primera vez que vienen o al menos desde hace mucho tiempo que no están aquí todo esto hace presagiar que la moto lo lógico a lo mejor sí pero lo lógico será que no vaya a funcionar tan bien entonces si te pasas dos años paseando para tu desgracia no por tu talento por falta de talento ni nada de eso sino porque la moto no valga más y te pasas paseando dos años y acabas dentro de dos años con 36 años y tal pocas ofertas interesantes por lo menos te van a salir ese es el problema entonces yo contemplo varias posibilidades una le han ofrecido una posibilidad de que si hace un buen campeonato se vaya a Honda MotoGP otra vez que en el fondo Álvaro Bautista ha demostrado de muchas maneras que es lo que realmente le gustaría y quiere por otro lado el tema de enamorarle con el nuevo proyecto es un poco extraño porque Honda prometió durante mucho tiempo traer un motor V4 que iba a venir con el motor V4 que está demostrando ser el más potente el que más funciona y sobre todo Honda que no tiene tanta potencia y ya se sabe que ese motor no vendrá será un 4 en línea se sabe que será un 4 en línea dicen que dará unos 212 caballos pero bueno 212 esperemos que sea de serie porque las motos de superbikes preparadas dan más de 240 caballos entonces como no de más potencia otra vez nos hemos vuelto a quedar en las mismas a mí ya me pone nervioso que hayan prometido un motor V4 y que ya no lo traigan que el chasis prometedor que traen es el de MotoGP cuando un MotoGP es una moto súper difícil de llevar que creo que se adaptará muy bien a Álvaro Bautista sí pero será difícil y veremos a ver si es capaz de ganar Álvaro ha dicho que sí que le gustaría estar ganando desde el principio de temporada ya pero que te gustaría o no eso no se sabe luego por otro lado ya os digo que el manager de Álvaro Bautista decía que no tenía que ver con el dinero no tal a ver claro que tiene que ver con el dinero no te vas a un proyecto nuevo cuando ya estabas en un proyecto bastante nuevo que era la paniga del V4 cuando eras la punta de lanza aunque económicamente no la habían reflejado en el contrato pero que claramente tú te habías convertido en el líder sí es cierto que Ducati decía que no podían darle más por no haber ganado el campeonato haber ganado el campeonato puede ser importante pero se ha convertido en algo efímero porque estaba para ganar el campeonato podía haberlo ganado incluso avasallando y aunque al final se lo haya llevado ha demostrado el talento suficiente para ello por tanto hay que decir que ese campeonato aunque no lo haya ganado es como si lo hubiera ganado no puedes ofrecerle muchísimo menos dinero porque al final no lo has ganado porque está claro que si alguien va a luchar por el campeonato el año que viene si se hubiese quedado en Ducati entre él y su compañero era él entonces dejarles que para sí para mí ha sido un error mayúsculo importante y feo y chungo pero bueno por otro lado en su momento el manager de Álvaro Bautista dijo que KTM no era una opción y yo no lo tengo tan claro yo creo que se llegó a hablar yo creo que llegaron a sentarse y por eso también entre otras cosas se ha tardado tanto en hacer oficial que HRC había fichado Álvaro Bautista para Superbikes pero por lo que sea pues o no llegaron a un acuerdo económico o la moto no les prometió todo lo suficiente o no se sabe lo que a mí me preocupa en KTM Honda o sea en KTM MotoGP es precisamente que después de tanto tiempo todavía no tienen un piloto ahora a Paul Espargaro se les ha complicado y ahora se están tirando de los pelos por haber echado a Joan Zarco no me cabe ninguna duda porque aunque no fuese lo ideal estoy convencido de que pues le salvaría un poquito el pelo ahora mismo que mi cacalio ya está en la otra moto haciendo todo lo que puede pero bueno es difícil es difícil entonces estoy un poco preocupado porque no sé a quién va a traer KTM y no parece que se estén moviendo mucho entonces la otra pregunta que me queda a mí en la cabeza es ¿es porque Dani Pedrosa está todavía pensándoselo y hasta que Dani Pedrosa no diga nada no habrá una respuesta oficial? puede ser interesante yo creo que los tiros van por ahí aunque no lo sé pero creo que los tiros van por ahí sea como sea el año que viene tengo muchas ganas de ver me encanta ver estos nuevos proyectos locos que explotan igual que fue interesantísimo ver como Álvaro Bautista entró en el mundial de Superbikes con Ducati quiero ver qué hace con la onda quiero ver qué hace esa onda de la cual todavía no se ha desvelado casi nada y a ver si es capaz ojalá hiciera un campeonato un poco más interesante y el año que viene pues un campeonato a 3 entre Scott Redding en Ducati Álvaro Bautista en Honda y Jonathan Ray como siempre que estará en Kawasaki pues me gustaría verlo sería muy interesante en KTM MotoGP no lo sé pero ojalá traiga un piloto con la sangre de Paul Espargaro con esa rabia y con esas ganas de hacerlo bien y sobre todo lo más importante ya sabes es que si no te quieres perder nada de eso te suscribes al canal ahora mismo con este botón que tienes aquí aunque solo sea para que batamos el récord de los 15 vídeos en 15 días le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones todos los fucking days ya sabes que te dejo mi Patreon en el primer comentario fijado y nosotros nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.